Hello, buenos días, bueno ya buenas tardes, ya son las 12 y media casi Estoy en un proyecto, aquí tengo mi material Forré este cartón, ahorita lo voy a volver a forrar con este para que esté un poquito más macizo Está bastante grueso pero Jorge lo dobló, ¿se acuerdan la caja del mueble que compramos? Que no cabía en el carro y que tuvimos que sacarlo y meterlo solo en las partes Este, y la caja pues le dije que la ocupaba y si me la trajo Ay, me desenfoco No sé No, como que no me estoy enfocando ¿Qué pasa? Y bueno, estaba un poquito desenfocada la cámara Pero bueno, como les iba diciendo, esa caja pues le dije que yo la utilizaba Y la dobló y todo Y han pasado semanas Desde esa vez, así que quedó doblada Y tuve que ponerle, la forré con papel Y está toda oscura, ya saqué nada Con papel y quedó bien Pero se doblaba en la parte que pues estaba obviamente doblada Y ahorita le puse el tape para que quedara más pareja Y ahorita le voy a poner este arriba Que ya es la base principal para adornarla Jorge me va a traer unos palos, unos tubos No sé que me vaya a traer Pero bueno, para detenerlo Ese va a ser como un arquito Bueno, ya después se los muestro ya cuando esté terminado Este, quería hacerles el paso a paso Pero pues ya hice esto No sé si Voy a hacer otro Pero no, no creo Este, si hago otro Bueno, pues ya se los grabaré así Esto lo he hecho ya tres días atrás Si no es que más Y bueno, pues sí Voy a empezar eso Va a ser el cumpleaños de una Hija de una prima Este Y nos invitó A que nos A que le ayudáramos a organizarla Y a hacer pues cositas para la fiesta Ya que ella Este, trabaja Y pues no tiene mucho tiempo Y nosotros nos hemos estado Este Haciendo demasiada desidia Este Pero ya Y Roy Me ladriche Pues sí Voy a empezar a hacer esto Y después lo muestro Y bueno, pues acaba de empezar el día Bueno, ya Por eso hace buen Pero bueno Roy hasta despertó Estaba súper dorado Las ves un ratito Ay, chiquitito Cómo bonitos Qué gusto Estás con la monis Sí, mi amor Me empuja el hueco No, tú Igual la tengo haciendo aquí Manualidades Como se ve un trochota Con la mano Está pintando las letras Con las manos Y yo aquí pues sigo también Ya terminamos uno Ya seguimos con los demás ¿Está Moni? Ajá Bonnie, no Moni Ah, bueno Bonnie Ay, bonito Y ahora estamos aquí en el estacionamiento Esperando a Ivonne Que fue a la tienda Por unas aguas Y Roy anda aquí Caminando Y quería irse con ella Pero bueno Lo vamos a esperar aquí otro ratito Ya está haciendo de noche Ya está la atardecera Todo lo que da Bueno Más bien ya Se fue el sol Está súper caliente El piso está súper caliente Ya me quiero ir a la casa Porque Roy Pienso que le están lastimando sus pies Y después en la noche va a tener dolores Y no va a dejar dormir Así que Pues sí Ya nos esperamos que Bonnie salga Y Nos vamos para la casa ¿A Roy? ¿Dónde está Bonnie? En la tienda ¿Verdad? Voy a traer unas aguas Que se nos terminaron en la casa Y estamos sufriendo por agua Salimos a caminar Y la Gorn Lo que compra Un agua y nada No es nada de un agua Bueno pues sí Hidrata Pero solo un rato ¿Ya? Esto es lo que Como que Solo un rato Solo un rato Pues sí Y esto Yo quería un pan Y me trajo un pan Ándale Sácalos ¿Por qué no ahora? Qué delicia ¿No se venimos temprano? No No Yo creo que ahora se terminaron Ay, ay, ay Y Jorge Se van a quedar sin comer Pero nosotros vamos a comer Este delicioso pan Ay, Roy ¿Qué es, Gorn? Ah, lo que estabas viendo ahorita ¿De qué? De lo que estabas mirando ¿Eh? ¿Qué estabas mirando? ¿Neta? ¿Nomás esto? Oh, no No Ya ves, cuño ¿De quién es este? El que está lambido Era tuyo El que está lambido ¿Cuál está lambido? Ese ¿Este? Ese ¿Este va? ¿Eh? ¿No Estran ¿Este va? El que está Gracias.